El balance del primer semestre en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón permitió ejecutar 2.043 operativos antinarcóticos, 1.847 intervenciones relacionadas al tráfico interno o microtráfico y 196 al tráfico internacional. Mantenemos un promedio de 12 operativos diarios que se ejecutan contra el tráfico internacional y contra el tráfico para consumo interno. 18 organizaciones fueron desarticuladas, 14 vinculadas al expendio de droga en los barrios y 4 grupos se encargaban del envío de cargamentos por el puerto al exterior. Especialmente los trabajos que se vienen desarrollando al interior de los diferentes puertos marítimos. Durante estos 6 meses se ejecutaron un total de 330 allanamientos, se detuvieron a 2.366 personas, 1.079 recibieron prisión preventiva, 410 medidas cautelares, a 14 les dictaron arrestos domiciliarios, 34 menores fueron aislados, 332 quedaron libres y 497 sujetos esperan resolución de las autoridades judiciales. Tenemos un promedio de 13 personas aprendidas por día dedicadas a estos delitos. El jefe de la unidad de investigaciones mencionó que durante este tiempo se incautaron un total de 38.5 toneladas de drogas, 37.5 pertenecen a cocaína, una tonelada de marihuana, 30 kilos de heroína, se confiscaron 129 armas de fuego, 1.460 municiones, cerca de 100 motos y carros y 63 mil dólares. Contamos con 25 toneladas más de droga aprendidas que en el 2020 en el mismo periodo. Las 38.5 toneladas de sustancias ilícitas retiradas del mercado durante este tiempo, entre el microtráfico y el narcotráfico a gran escala, tienen un valor alto. El tráfico para el consumo interno es de alrededor de 1.650.000, aproximadamente 1.880 millones de dólares de las sustancias puestas en destino en lo que se refiere al tráfico internacional. Paul Tutiba en 24 horas.